Realmente que estas coplas carnavaleras fueron interpretadas fuera de contexto, de manera mal intencionada, que se dieron en una época de carnaval que todo el mundo sabe, que permite un juego y que permite este tipo de situaciones. Por otra parte, las coplas forman parte de la cultura popular boliviana, los carcas han hecho un disco, el señor Antonio Paredes Candia, por ejemplo, ha hecho toda una recolección de estas coplas populares y no por ello se lo tilda de racista, ni no por ello se lo tilda de machista. Por lo tanto, cualquier interpretación siempre tiene que darse en el contexto, sobre todo en el contexto y teniendo en consideración cuál es el sentido de todo este acto que se lleva a cabo. Le dije lo mismo, no le podemos tildar a la diputada de machista ni de racista porque va a aplaudir la entrada de carnaval que protagoniza el gobierno municipal de La Paz. Tampoco podemos decir que el gobierno municipal de La Paz es racista y machista porque promueve una entrada de carnaval donde también las comparsas se visten de mujeres. Por lo tanto, eso es una cosa que forma parte de una expresión popular. Gracias. Gracias. Gracias.